¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para el líder, sonido carnaval de Chile, amigos de Zapalapa, Maraje San Juan. ¿Cómo dice? Es de la cumbia, orgullo de cumbia. Este tema para los Sonidos 13. A mi esposa Valeria Me damos mucho Venga la correa Echale Para el señor caballero antillano Para que disfruten las cumbias colombianas Como dice Sobre murmullo me lo voy a sentir Hay que llorar por un corazón Sobre murmullo me lo voy a sentir Hay que llorar por un corazón Y entre palmeras se escapa la brisa Llevando cantos de amor Hoy nomás el sentimiento Y entre palmeras se escapa la brisa Gracias Rubir Ramírez Bonitas palabras manita Sonido, sensación, máster Xochimilco Gracias Echale el acordeón Echale el acordeón Por murmullo de cumbia Venga con sabor Y los acordeones Que los acordeones hablaran contigo Y orarán Señor de señores José Cruz Sonido mega Echale Que de luna la quinto de un río Una esperanza una desilusión Oye Que de luna la quinto de un río Ese perritas Para Nancy En la playa recuerdo En la playa recuerdo En la playa recuerdo En la playa recuerdo Paraje San Juan En la playa recuerdo Poniendo sensación tropical Sobre murmullo de melodía Sentida Gachas que lloran por un río La luz para el beso corazón Echale A la Cristian Carreto Uribe Y entre palmeras se escapa la brisa Llevando cantos de amor Es una cumbia fronzosa Y entre palmeras se escapa la brisa Llevando cantos de amor Y la banda chenchas Pediendo los baños Venga ritmo Sabroso Agente de Almoleguia del Río Amigo Rafael Gómez Ahí que viene el acordeón Sonido Führer Ahí en Guerrero Amigo Freddy García en los Cabos Sonido Pombo Y Maracas Palpita a la Bella Camila Peña Rodríguez Cerro de la Estrella En Izapalapa Ándale Ajá En la playa recuerdo Y olvido Este es la cumbia Esos gatos del manto Ahí en Izapalapa Pegado el gatito Vilencio Fernando Cebada Ya se va Ya se va mi cumbia Corpullo de cumbia Ay jóvenes Qué bonito se siente Cuando ponemos nuestra música Y la gente Que nos hace mención Por vía internet Los saludos Gracias Dice Saludos para la hija del caneo Que no le quiero comprar su celular Su celular Ya lo sacaron al balcón El final Fidencio Ah mira Fidencio El famoso lobo No le quiero comprar su celular No le quiero comprar su celular Y no le quiero comprar su celular Que tengas un beso Si te guste Y no le quiero comprar su celular Entrói Era una buena